¡Buenos amigos! ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver un nuevo código de avería para... en este caso no una caldera sino un calentador el calentador del fabricante Junker y el modelo de la serie Hidronex ¿De qué código vamos a hablar? Código EC Bueno, ¿qué nos está pasando con este código? Bueno, pues que la máquina ha encendido el aparato, pero ahora deja de detectar la llama o sea, durante un funcionamiento pues el aparato nos bloquea ¿Qué puede estar pasando? Bueno, sabéis que no es lo mismo el gas estáticamente que dinámicamente si está haciendo un consumo tal vez que no tengamos presión suficiente de gas vamos a mirar el mismo regulador de la instalación sabéis que lleva un filtro, una mallita muy fina que no esté obstruido para que tengamos la suficiente presión en dinámica luego también pudiera ser que la sonda ionización no esté limpia o esté fallando que esté averiada, esté rota bueno, pues la sustituimos el mismo el estrodo que no esté haciendo bien la chispa bueno, nos puede estar fallando vamos a tratar de siempre reiniciar, resetear a ver si solucionamos y si no pues lo que estamos diciendo que esté todo bien limpio los cableados y las conexiones ¿vale amigos? chao